Haciendo pitorreo de los memes en redes sociales que por su peinado lo comparan con Benito Juárez y por eso le llaman Pejenito López Obrador. Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador propone otra vez la creación de una constitución moral. Hablando de moralidad, y me parece muy interesante, en momentos en que hay inmorales como Carlos Romero de Champs, el líder del sindicato petrolero, Andrés Manuel le sigue apostando a esto de la constitución moral en México cuando él asuma la presidencia. Estamos también ya trabajando en la elaboración del anteproyecto para convocar a los ciudadanos y que podamos elaborar conjuntamente una constitución moral en la idea de que no sólo debemos de buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma, fortalecer valores, humorales, morales, espirituales. El que no tiene buena alma, el que tiene podrida el alma y que no tiene valores, es Carlos Romero de Champs. Leo este artículo que me indigna, me indigna de sobremanera, que publica el periódico Excelsior. Presten atención, mexicanos, despertemos, abramos los ojos, chingada madre. Pemex está impedido legalmente para entregar información sobre el salario o montos económicos que ha entregado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y a su líder, Carlos Romero de Champs. Esto porque dicho gremio ha interpuesto una serie de recursos legales en distintos juzgados que hasta ahora han fallado a su favor para evitar hacer públicos los datos solicitados por los ciudadanos. Es por esa vía que se le obliga a la Unidad de Transparencia de Pemex a no entregar ningún tipo de información referente a los pagos remuneraciones asignadas al gremio. De acuerdo con datos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, el 12 de julio se dio respuesta a la solicitud 1857-2001-62418. En ella, un ciudadano, un particular, pidió con base en mi derecho a la información, lo voy a citar textualmente, con base en mi derecho a la información solicito conocer todos los montos económicos que ha recibido el servidor público de Pemex, Carlos Romero de Champs, de 2000 a la fecha. Favor de detallar por fecha, monto y concepto. Sin embargo, como respuesta se dio a conocer el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 762-2018-6 en el juzgado 6 de distrito en materia administrativa, en el que se detalla que el juicio fue promovido por Sergio López Salinas, identificado como secretario de ajustes del sindicato. Petróleos Mexicanos, o sea, Pemex, se mantiene impedida legalmente entonces para entregar información sobre el salario o montos económicos que ha entregado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y a su líder, Carlos Romero de Champs, ya que dicho organismo ha interpuesto una serie de recursos legales en diferentes juzgados. Pues, ¿cómo no? Si este hijo de la chingada tiene yate, sus hijos viajan como jeques y se está construyendo una mansión o ya se construyó una mansión de más de seis millones de dólares en Acapulco. Sus hijos y sus perros, porque viajaron con el perro hasta en avión privado. Con estos amparos se suspende la posibilidad de hacer públicos los datos solicitados ya que da orden y se le obliga a la unidad de transparencia de Pemex a no entregar ningún tipo de información referente a las remuneraciones entregadas, le leía. En este documento se solicita, la petición que hace este particular, este ciudadano, que se haga entrega de la información solicitada. Ahora, sin embargo, ante lo cual Francisco Javier Rebolledo Peña, juez sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, señaló que con fundamento en el artículo 128 de la ley de amparo, procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado a efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y las responsables no hagan entrega de la información solicitada por el tercero interesado. O sea, que con estas marrullerías legales lo que está intentando Carlos Romero de Champs y el sindicato es evitarle a los mexicanos que tengan acceso a ver el puto despilfarro que ha de haber de Pemex hacia el sindicato y la grosera remuneración que ha de recibir este hijo de puta rata que tenemos en la pantalla, Toño, que además es un eterno del Congreso por parte del PRI por la vía plurinominal. A ese que en algún momento en un discurso, el hoy señalado Manuel Barlet, quien va a la dirigencia nacional de la Comisión Federal de Electricidad, lo señaló con nombre y apellido desde la tribuna en las discusiones de la reforma energética. Hace un par de días lo pusimos aquí en Sin Censura. Y lo más ridículo de todo es que todos esos recursos procesales que los mexicanos tenemos para salvaguardar nuestros derechos fundamentales, para evitar que haya un proceso injusto, por decirlo así, son los que utilizan ese tipo de recursos, este tipo, para pasarse la ley por el arco del triunfo. Es que dime tú, Toño, dime, ¿qué daño le puede hacer a la sociedad mexicana conocer lo que le paga la petrolera al sindicato? ¿Qué daño le puede hacer a un mexicano, cabrón? Al contrario, es por el bien, por el derecho al acceso a la información. Así es, estamos hablando no de los trabajadores de Pemex, eso hay que ponerlo muy claro. No estamos hablando de la gente que está en ese sindicato como trabajador, afiliados al sindicato. Estamos hablando de los trabajadores del sindicato, del síndico, del líder sindical, de los asesores, de los secretarios, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esas personas dentro del sindicato. Eso no le afecta a usted, trabajador de Pemex, y no le afecta a usted, mexicano, pero para nada. Le afecta que no nos den a conocer estos datos, y le afecta a este desgraciado de Romero de Champs. Vamos, porque sabríamos cuánto gana, cuánto se avienta este tipo quincenal o mensualmente, incluso anualmente. Oye, y hablando de la...